Lo que no quieren que sepas de la fiesta de Canelo, con copas de más y muy alterado, el boxeador se gritoneó con Edwin Kass de grupo firme, lo corrió de la fiesta y lo llamó golletero. Por presión y amenazas de Gerardo Fernández, equipo de Vicente Jr., sedes linda de Hauser y todas las verdades que pudiera revelar. Por venganza, Ralph filtra fuertes audios comprometedores, ahora la serie podría no estrenarse jamás. La Chapoy y sus botargas dejan plantado a Salinas Pliego en su cumpleaños, el empresario no se inmuta y pacta beneficios con conductores de Venga la Alegría, no perdonará esta afrenta, todos aullaron de alegría. Con una en vivo sorpresa, Jorjito Carvajal pone el último clavo a la taot de Verónica Castro. Gustavo Adolfo y Chisme No Like se unen para que Tiara ponga punto final y encarcele a Verónica. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleños? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y antes de comenzar queremos invitarlos a hacer una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando, donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. También por supuesto invitarlos a que se suscriban aquí al canal en el botoncito rojo que está aquí abajo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensaje cada que publiquemos un video. Tampoco se olviden de que publicamos todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche para que no se lo vayan a perder. Y les tenemos una sorpresa para todos ustedes faranduleeros que siempre son fieles, que siempre están aquí comentándonos, dejándonos su like, viéndonos, incluso está mandándonos mensajitos. Y es que fíjense que se nos ocurrió que sería muy buena idea escoger a los 5 comentarios con más likes que dejen aquí abajo para mandarles un saludo en el video de mañana. Así que bueno, dejen aquí su comentario, denle me gusta, díganle a su familia de que oigan ve a ver el video, dale me gusta, mi comentario para que nos manden un saludito. Y bueno amigo, también vamos empezando con el chismecito del día de hoy que está buenísimo. Y es que se filtran algunos detalles de la fiesta de los 15 años de Emili, la hija del canelo. Y donde bueno, ya les platicamos el día de ayer que parecía concierto, ¿no? Pasarela y... Por el todo, o sea, la envidia me corrió, la verdad yo no podía, no estaba soportando de ver cómo sacó la casa por la ventana, cómo cerró todo Guadalajara, cómo hizo todo un pachangón... Yo pensé que era bailar el vals con el canelo, dije... No, deja tú el vals, el pachangón que se armó allá, porque precisamente amiga, uno creía y precisamente dijimos, no, pues hicieron una fiestononona y ¿qué pudo haber salido mal? Pues en ese que pudo haber salido mal, al parecer salieron muchas cosas mal, entre ellas la lista de invitados amiga, porque fíjate que el canelo había hecho una lista pues extensa. Obviamente, si te gastas como 5 millones en una fiesta, pues ¿qué esperas, no? Que todo salga perfecto, que los invitados todos tengan su lugar, que se sientan muy bien, además hasta les pusieron nombre a cada plato, a cada asiento de cada invitado, imagínense. Sí, no, pues tenían bien reservaditos todos, digo, ellos hicieron ahí su lista de invitados extensa, la verdad, pero pues bueno, ellos, estos van a venir, estos van a venir, y que a la hora de la entrada, que fíjate nada más que el de haber invitado uno ya venía como con 4 o 5 acompañantes. Sí, que con el de 500, ya, órale, pásense, pásense, y al final de cuentas, la lista de espera, porque aunque no lo crean, como si fuera un restaurante, como si fuera el más solicitado de todo el país, hubo una lista de espera de hasta 2 horas, porque no había dónde sentar a tanta gente que estuvo llegando. Entonces, obviamente, lo podemos entender, por ejemplo, en el caso del grupo, del grupo firme, pues ellos cada uno iban con sus familias, entonces eran varias mesas, ¿no? Más aparte el equipo de producción y demás, que Edwin dijo, no, yo quiero que a todos les den su mesa, quiero que a todos lo sienten y no sé qué, entonces más o menos tenían una producción como de 30 personas, imagínate. No, pues imagínate, nomás para ellos y para todos los demás, entonces necesitaron un montonal de mesas, de sillas y todo, y fue donde el canelo se enojó, y probablemente con justa razón, ¿no? La verdad, porque si no esperaba todos estos, tener que estar llenando. Primero guardó un poco la calma y todo, y como que dijo, bueno, vamos a guardar las apariencias, a cuidar la imagen de la fiesta, pero ya entradito en copas, no, pues ya empezó. Entradito, entradote, amiga, o sea, no le hallaban fondo a las botellas, porque acuérdate cómo andaban, o sea, y es más, las imágenes de ellos así, casi bañados con las botellas. Fue una locura la fiesta, total que bueno, empezó a tomar y empezó cada vez como que, ay, ya este viejo no me cayó bien y todo, total que empezó a malacopiar de una manera, que terminó peleándose con Edwin Cass, parece que lograron como que limar las asperezas a final de cuentas, pero ¿qué crees? Que les dijo, ya dejen de cantar, ya cállense, ya me hartaron, ya, aparte todos ustedes son unos bolleteros, la mitad de los que están aquí son unos bolleteros, ni quién los invitó, ni quién les dijo, nada más se vinieron aquí de gorrones con toda la familia y nadie los invitó y empezó a gritar y que se le quería ir a los fregadazos a la gente y a Edwin Cass y pues ya al final de cuentas lo lograron calmar, yo no sé si para eso eran los polvitos mágicos que lo tranquilizaron y demás, y ya como que dijo, bueno, ya está bien, este, pero ya, o sea, ya cállense, ya, ya me hartaron, ya váyanse ya todos y es cuando terminaron la fiesta. Mira, más que yo creo que para calmar los polvitos, yo creo que más bien fue lo que lo alteró. Sí, también. Porque, oye, el estrés de que le llegó el 80% de la gente no invitada y ahí tuvieron que hacerlo, ¿no? Y precisamente ya con las copitas y con todo lo demás y estos polvitos que por ahí andaban regalando entre los meseros, así como de, ay, no tendrá otra copita, un poquito más y de lo que me trajo esta harina. Yo creo que por eso no han dicho quién fue el organizador del evento, porque siempre ponen, ¿no?, de que, ah, el evento portal ahora no han dicho y eso sí se me hace muy, muy raro porque siempre lo hacen y ahora no, pues obviamente fue por esto porque salió todo mal, no hubo la seguridad suficiente, no hubo control en la entrada, no hubo control en las mesas, entonces obviamente sí ocasionó mucho estrés y eso sin contar como que los roces que hubo entre Fernanda, su esposa, y la mamá de su hija, Emily, porque dicen que hubo mucho conflicto, que ni siquiera querían ponerse para la foto, que se molestaron, y bueno, más sobre todo, cuando llega Fernanda con el regalo para Emily, que fue amigo, nada más y nada menos, que un camioneto, no, 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 del año, ¿eh? Aquí le vamos a poner la foto para que vean, o sea, yo no sé si le van a poner chofer o algo porque, saben, está muy chiquita, ¿no? Pero bueno, ahí está, esa fue la gran sorpresa y justamente también vamos platicando un poquito más acerca de otro problema que yo no sabía ni siquiera que existía, me acabo de enterar un poquito de esto que está sucediendo y es que resulta que el día sábado por la noche, Ralph Hauser Jr. en una de sus publicaciones de sus historias de Instagram publicó un comunicado de parte del equipo de Vicente Fernández Jr. En este comunicado él lo compartió y le puso aclarando tres puntitos y lo comparte, ¿no? Donde este equipo dice, oiga, nada más queremos decirle a todos los medios de comunicación, a toda la gente, a todos los periodistas que este señor, Ralph Hauser Jr., no es parte del equipo de Vicente Fernández Jr., no es su manager, él no es nadie para firmar contratos, él no es nadie para brindarles información, él no trabaja en la producción de la serie de Vicente Fernández Jr., del infierno y todo esto. O sea, pero entonces, ¿este comunicado lo publicó Ralph Hauser Jr. o el equipo de Vicente Jr.? Ralph Hauser lo compartió, pero lo que él compartió era un documento donde venía firmado, venía sellado y hasta con los lobos del equipo de Vicente Fernández Jr. de la cuenta de ellos, o sea, él solamente lo compartió, pero todo esto lo redactó el equipo de Vicente. Ahí también decían que se deslindaban de cualquier cosa que pudiera decir este señor, que porque todo podía ser falso, o sea, pusieron en duda su palabra, ¿no? Se llama el miedo no anda en burro, porque sabiendo precisamente todo lo que tiene en su poder, y más cuando sabemos la cercanía que tenía con toda la familia Fernández, todo el trato que tuvo, pues obviamente se sabe varios trapitos. Sí, claro, y no solamente eso, o sea, también recordemos el video donde él dijo, a mí Gerardo me robó y no voy a pensármela dos veces en decir todos los secretos que yo sé. Pero entonces, tras este comunicado, como que este hombre dijo, a ver, o sea, a mí no me van a estar diciendo mentiroso, no van a estar poniendo en duda mi palabra, lo que yo pueda o no tener de información. Y ándale, amigo, que aquí se viene la revancha y que publica una conversación de Instagram con Vicente Fernández Jr. O sea, filtró toda esa conversación y todo así. Donde se ponían de acuerdo, donde hablaban detalles muy específicos de la serie, donde decía que ya Ralf Hauser le había conseguido entrevistas, le había conseguido patrocinadores, le había conseguido medios de difusión y demás. Y no solamente eso, también un audio donde, bueno, ahí revela todo y de la viva voz de Vicente Jr. O sea, para que no salga a decir que efectivamente no lo conoce, que no tenía nada que ver, cuando están hablando precisamente de que la serie, de qué va a tratar y cómo va a estar. O sea, pero esto obviamente bajo la presión de, ¿de quién crees? Pues de Gerardo. Sí, claro. Y es que ya sabemos que siempre ha habido como algún tipo de problemas, ¿no? Que no lo hacen muy evidente entre Gerardo y Vicente Jr. Ya el tema de primero el secuestro y luego de este que ya no le quisieron decir así, ¿no? Ya lo anexó, ¿no? A escondidas de todo mundo, se lo llevó a encerrar un anexo y mira, fue exactamente igual. Obviamente sabemos que sí hay conflictos y demás en la familia, pero llegar hasta este punto de presionar a todo un equipo y desprestigiar a un miembro que quizá no tenía contrato con Vicente Jr., pero de amigos y demás, le ha ayudado en muchas ocasiones con cosas de su muy pequeña carrera. Pues mira, la verdad es que no me sorprende nada tampoco de Gerardo ni de la familia Fernández. Se sabe todo lo que han hecho y entonces si ni siquiera perdonó a su propio hermano y le hizo y le deshizo todo, lo hizo vivir literal como el nombre de la serie, un infierno. Ahora imagínate, pues ajenos, pues qué esperanzas tienen. Sí, claro. La verdad es que yo siento que esto podría pasar a mayores, pero mira, vamos escuchando y viendo el material. ¿Cómo estás? Ojalá que todo está bien. No más te quería decir que hablé con la prensa aquí en los Estados Unidos, los más grandes, los más importantes, y hablé con ellos y me preguntaron cuándo va a salir y más información para el infierno de Vicente Jr. y les dije que vamos a hacer una conferencia de prensa cuando vamos a anunciar, cuando Vicente Jr. viene a los Estados Unidos con su proyecto. Vimos al FBI, yo y mi papá, muchas, muchas cosas. Es la primera vez que yo vi a mi papá llorar, la primera vez. Y luego mi papá me dijo, oye, es Gerardo. Y dije, ¿cómo que es Gerardo? Y me dijo, Ralph, yo creo que está con el coronel. Y le dije, no. Y me dijo, sí, Ralph. Y yo no sé qué hacer en estas situaciones. Y le dije, yo no creo que Gerardo lo va a matar. A matar, a matar, no. Y no creo que Gerardo es así, así. Y le cortaban los dedos. Y luego mi papá lloró más. Y tu papá está viviendo con nosotros. Y luego mi papá le decía, mi papá, tu padre tienes que comer, tienes que comer. Estaba en el oscuro, mi papá en el cuarto y no quería comer para nada. Tenemos caldo de pollo, cosas así. Te gusta escucharte, salida a mi hijo, a mi mamá. ¿Qué es la historia de Vicente Jr. en el junio? Sí. Sí. Exacto. Sí. Pues fuertísimo. La verdad es que, mira, preocupante está porque en cualquier momento también le pudieran hacer algo al Raffhauser Jr. Lo bueno es que tiene con qué defenderse. Y que tiene más seguridad que el presidente de Estados Unidos. O sea, mira, ya esa yo no te la creo que tenga como tal, tan, tan, pero que sí lo cuidan. Pero pues ya dijeron que se estaban movilizando porque de plano el propio gobierno sí vio un riesgo de algún ataque en su contra. Entonces, pues mira, mientras son peras o son manzanas muy mal de la familia Fernández, no tienen palabra, no tienen valor, como ni siquiera como artistas, o sea, ni siquiera como personas ni nada. Yo creo que para que se la piensen muy bien los empresarios en tener negocios con ellos. Yo creo que por lo mismo Alejandro, como que ya dijo, no, estos dos están manchando mi carrera más. Claro, mejor dijo punto y aparte. El otro palenques y todo que hay, sí, que Chabela Vargas y todo. Mejor me maquillo aparte, dice. Pero viajando y todo y haciendo su vida y su carrera porque estos de plano no tienen para cuándo, ni para dónde. O sea, esta carrera, ¿dónde le ves? Yo no le veo futuro, la verdad. No, la verdad es que no, amiga, que se le va a estar viendo de futuro. Pero hablando precisamente de un futuro incierto. De carreras destrozadas. De carreras destrozadas, de amistades que no son muy buenas. Pues hay alguna por ahí, una a una que otra amistad que se está perdiendo. De relaciones fragmentadas, rotas, tiradas a la basura, pisoteadas. De entes malignos que están apoderándose. Y precisamente todo esto en TV Azteca. Pues resulta ser que fue el cumpleaños de Salinas Pliego, ya te la sabes. El hombre sacó la casa por la ventana, dijo no tengo presupuesto para programas, pero no me importa. Yo me gasto el dinero, obviamente, en la fiesta. No pago mis impuestos, pero véngase al fiestón todos. Claro, qué importan los impuestos mientras yo pueda poner mi pachangón y así. Y se estuvieron difundiendo imágenes, no videos y demás, de cómo estaban en la fiesta. Y yo dije, bueno, ahorita va a aparecer la Chapoy ahí con una caja de Chanel. A la Madonna con un trono, va a llegar cargando ahí en el sillón. Sí, el que hizo, oye, Pedrito Sola ahí. Ahí cargándola, bien cansada. Y dije, en cualquier momento van a llegar. Pero pues que no, no llegaron. Y yo dije, ¿y las botargas qué pasó? ¿Dónde quedaron? Apareció la animación de la fiesta, nunca llegó el show. ¿Y qué crees? Pues ahorita están diciendo dos cosas, ¿no? La primera, que nadie los invitó y que esto pues terminaría de probar, ¿no? Esa relación rota entre Salinas Pliego y la Chapoy. Porque a pesar de que alguien nos dijo mentirosos y de que eso no era cierto, la realidad es que sí. O sea, no son amigos inseparables, claro, son socios porque lo son todavía. Pero pues sabemos que este tipo ya la quiere sacar a la Chapoy del Airo, o sea, como de lugar. Ya la quiere jubilar, dice, ya está muy grande. O sea, y sí está grande, pues, pero tampoco no quiere decir que no se pueda todavía saltar a ella. Yo creo que le da miedo que cuelgue los tenis en cualquier programa de que atrás, ¿no? Y ahí que, pero bueno, entonces están diciendo eso de que no, que no los invitaron, que ya les están invitados, no estaban. Y tan es así que uno de los invitados especiales fue el escorpión dorado. Que todos sabemos que es el enemigo número uno de Pedrito Sola y que él dice... Número dos, el número uno es la mayonesa macorny que le está tirando como la quincena todavía hasta el momento. No, más bien Hellman's, ¿no? Porque fue a quien le tiraron el comercial. Hellman's es la que le está tirando la quincena todavía, pero... Y bueno, pues total, que también se está hablando de que no, o sea, ya dijo la Chapoy y el Cargabolsas en Twitter de que... No, 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 no. Ella fue digna, ella no se paró, lo dejaron plantado. Ellos, nadie no los invitó, ellos no quisieron ir a la fiesta. Y pues la verdad a mí me quedan muchas dudas, oigan, de que si los invitaron, que no. El punto es que no estuvieron por ahí, pero los que estuvieron bien presentes, como ya les dije, fue el escorpión dorado, invitado principal, Chumel Torres, muy contentitos, que mira, hasta andaban ahí con un contrato y no sé qué. No, andaban las servilletas, o sea, tráiganos más servilletas, porque del otro les estaba ofreciendo. Pues ahora Dios, qué contratitos por ahí ellos, fírmale, pero fírmale. De una vez aquí. Una vez aquí, cómo no, que ya se nos rompió la pluma y así. Ah, no, no, pero aparte, no solamente estaban ellos. Resulta que los que andaban bien enfiestados, bien contentos, eran los de venga la alegría. O sea, los que ya estaban a punto de que los corrieran después de que les aumentaron el sueldo, de que le daban el diezmo como iglesia cristiana a la Sandra Smester, pues no, o sea, les valió gorro y ya los tenía ahí, y ya hasta empezaron a decir que, ay, bendito sea Dios, que Dios no los suelta de su mano, que Dios aprieta pero no ahorca y que ya van a tener chofer otra vez. O sea, sí, pues mira, nada mensos, corrieron a lamerle las botas ahí, obviamente al mero mero, dijeron que sí. Ay, yo dije, a lamerle, Dios santo. Bueno, es una expresión, pero quién sabe, la verdad, quién sabe, porque yo los vi bien contentitos. Fíjate que el Salinas se sentía como quinceañero y todo lo publicaba y todo hacía. Le faltó el vestido, pero aquí tenemos el video, vamos a verlo. Solo adentro, afuera, afuera no te pido, solo adentro, afuera. No te pido, solo adentro, afuera no te pido, solo adentro, afuera. ¿Qué tal, eh? Todos ahí aullando de alegría Yo creo que él también sintió celos de la hija del canelo Dijo, ay, de haber bailado ese vals Bueno, aquí lo bailo yo solo Y bueno, con el escorpión dorado ya Pedrito sola no vino No me va a hacer ahí el favor A mí me quedó mucha duda porque con el cambio de horario Ya ves que los movieron a la una y demás Y luego les recortaron el tiempo Porque ya se los habían cortado desde que estaban en su horario normal Y ahorita, viendo las transmisiones El video dura como media hora cuando mucho Cuando mucho, porque todo lo demás son puros comerciales O sea, ya los quieren sacar Ya, ya, nomás están metiendo puros comerciales Y vámonos para allá Y sabes que al parecer le quieren cambiar el horario Venga la alegría para subirle un poquito más el tiempo No sé si en realidad la audiencia lo necesita Pero yo creo que es para darle en la torre precisamente a la Chapoy Claro, yo no sé qué es lo que tuvo que haber sucedido Para que entonces pasaron de estar acusando a Venga la alegría De haber hecho tratos, de haberse robado mucho dinero A que ahora ya sean los mejores amigos O sea, a mí se me hace muy extraño Y el gato encerrado Pero amiga, hablando de gatos encerrados Y de cositas que en realidad no terminan muy claras Para unas personas Regresando el tema precisamente, pues de Verónica Castro ¿No? De estas conversaciones Al parecer esto, pues le trata ya de dar vuelta a la página Pero como que de una forma nada grande No, yo creo que no Con la entrevista que dio ayer ahí en Ventaneando Como que, mira, agarró la pala y empezó a cavar Sí, o sea, quiso darle vuelta a la página Y lo único que hizo fue a cavarse Ya les habíamos dicho Cavar el post Sí, oye, ya que estás abajo No te pongas a seguirle cavando Trata de salir del hoyo No, claro ¿Y qué crees que sucedió? Pues mira, resulta Que Gustavo Adolfo Y en chisme no like Salieron y dijeron No, es que pobrecita de la tiara Que no sé qué No, no, no Es que si ella sufrió por todo eso de verdad Que denuncie Que la denuncie Pero al inicio ¿Cómo andaba? No, amigo Yo creo que todavía En parte es como que su bondad disfrazada Porque ella sabe perfectamente Que tiara ni siquiera está en México Entonces No podría Imagínate Tenía que venir desde su país Pagar avión Hospedaje Alimentos Todo para ella Y una compañía ante su familia, ¿no? Entonces venir hasta acá Gastar Y todo Nada más para la denuncia Y estar viniendo a cada rato Para darle seguimiento Eso en caso de que viniera aquí Ay no, pero que lo haga en su país Estando en su país Tendrían Bueno Tendría que tener un abogadazo Que sea de derecho internacional Que le sepa muy bien La verdad Para que esto pudiera proceder La verdad es que Está complicado Está difícil Dicen no Y que lo haga rápido Porque si no Verónica La va a demandar por mentirosa Entonces Eso se parece Que es ponerse de su lado A mí se me hace Que ya es pura doblecada Lo que están tratando de hacer Es decir Mira Todo el mundo Le aconsejamos a la tiara Que denunciara Pero como no hizo Pues entonces Ahí la mala Que se atenga Bajaba a ser la tiara Cuando ya sabemos Es otra cosa Pero de hecho Todos nos dimos cuenta Que en Ventaneando Prepararon todo Al pie de la letra Y esa persona Del mal Maquiavélica Ese ser maligno Que está contaminando Y poseyendo A la pobre joven Fue la verdad Y fue la verdad Yo creo que uno En sus intentos En sus intentos Ni siquiera Para que buscarle Hacer unos donativos Para traer a tiara Desde su país Para darle los pláticos Y que denuncie ¿Verdad? Ahí si no También déjenos saber Aquí ustedes ¿Qué opinan? ¿Qué creen que pasó? ¿Que los invitaron A la fiesta Y lo dejaron plantado? ¿O que de plano Los borraron De la lista Para siempre? No creo que ni Nos han de haber invitado Y se quieren dar El papelazo De que los plantaron Los invito a que nos Dejen su manita arriba Aquí abajo Que nos ayuden Compartiendo este video Y no lo olviden Yo soy Pamela Ceballos Y yo soy Mike Valencia Y nos vemos En el próximo video